Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 37, versículos 23 y 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derrotado, porque el Señor sostiene su mano. Qué hermosa palabra para nuestra alma, saber que cada paso que damos, en cada paso que damos en la vida, Dios se deleita en nuestro camino. Él se alegra de que caminemos, no solo se alegra de que caminemos, si caemos no nos deja, porque Él nos sostiene. Él protege tu vida, y no solo tu vida, sino a todos los de tu casa. Quiero abrazar las almas de nuestros seres queridos, pero de manera muy especial, el alma de don Heriberto León, el papá de nuestra querida Adriana León. Acompañamos a toda su familia en la Pascua, de su papito al cielo. Señor, concédele el descanso eterno. Abrazo con amor las almas de mi papito. David Enrique Esmestre, Ismael Alberto Reynoso, Juan Domingo Reynoso, Carlos Ocampo, Juana Victoria, Josefina Martínez, María Ángela Rodríguez de Méndez. A las benditas almas, Carlos Martínez, Sonia Serrano, Vivius. Oramos por don Heriberto, por su familia en Moniquirá. Los acompañamos en este momento de duelo. Y coloco en tu altar, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Familia Escobar Naranjo, Catalina Maldonado, por la vocación de Miguel Ángel Maldonado, Oscar López, Guillermo López, María Yomar Roballo Portilla, Tobías Ismael Reynoso, María Priscila Roset, Blanca Teresa Ocampo, Carlos Cotorruelo, Mariana Victoria Reynoso, Nubia Paz, Mesa y Familia, Familia Melgarejo Bautista. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Mercedes Acosta, felicidades. Y a María Victoria Ayala Buitrago, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Y los invito a todos en Muniquirá, a las tres de la tarde, las exequias de don Heriberto, el papá de Adriana León. Los acompaño con oración y a toda su familia. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo a Él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más radiante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, colocamos sobre el altar del Señor a todas las intenciones que ustedes enviaron para esta Santa Eucaristía. Les invito para que oremos por todas aquellas almas que partieron a la vida eterna para que descansen en paz. Pido por sus familias para que encuentren consuelo y fortaleza para seguir adelante sin sus seres queridos. Pido por todas las familias para que sean bendecidas y protegidas por el Señor. Por los jóvenes y por los niños para que Dios Todopoderoso los ampare y los favorezca ante tantas acechanzas del mal. Pido por los adultos, por los abuelitos, para que Diosito los bendiga y los fortalezca ahora que están llegando en la última etapa de su vida, la vejez, para que encuentren consuelo y paz en sus corazones. Por los que no tienen trabajo, por los que están enfermos, por los que se sienten solos, deprimidos, tristes. Pido al Señor Todopoderoso y de una manera especial en gratitud a nuestro Dios por aquellos que están hoy cumpliendo años o de aniversario matrimonial. El Señor les bendiga con salud, con paz, tranquilidad, gozo y alegría y a sus familias. Que Dios les bendiga grandemente. Y estas intenciones las pongo aquí sobre el altar y ahora los invito para que le pidamos perdón a nuestro Señor si nos hemos equivocado, si le hemos ofendido. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los invito, familia querida, que escuchemos la palabra de Dios para este día. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor No te enfades por su reprensión porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos Aceptar la corrección Porque Dios os trata como a hijos Pues, que Padre no corrige a sus hijos Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos sino que nos duele Pero, después de pasar por ella nos da como fruto una vida honrada y en paz Por eso, fortaleced las manos débiles Robusteced las rodillas vacilantes Y caminad por una senda llana Así el piecojo, en vez de retorcerse, se curará Buscad la paz con todos y la santificación Sin la cual nadie verá al Señor Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios Y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño Contaminando a muchos Palabra de Dios Te alabamos Señor La misericordia del Señor Dura siempre para los que cumplen sus mandatos La misericordia del Señor Dura siempre para los que cumplen sus mandatos Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios La misericordia del Señor Dura siempre para los que cumplen sus mandatos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles Porque Él conoce nuestra masa Se acuerda de que somos barro La misericordia del Señor Dura siempre para los que cumplen sus mandatos Pero la misericordia del Señor Dura siempre Su justicia pasa de hijos a nietos Para los que guardan la alianza La misericordia del Señor Dura siempre para los que cumplen sus mandatos Su palabra es vida y libertad No duerme quien me cuida es mi guardia Gloria, gloria, aleluya Su palabra es la verdad Gloria, gloria, aleluya Cristo es mi libertad Gloria, gloria, aleluya Su palabra es la verdad Gloria, gloria, aleluya Cristo es mi libertad Aleluya El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo En compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado Empezó a enseñar en la sinagoga La multitud que lo oía Se preguntaban asombrados ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos ¿Acaso no es este el carpintero El hijo de María? Hermano de Santiago y José Y Judas y Simón Y sus hermanas ¿Acaso no viven aquí con nosotros? Y esto les resultaba escandaloso Jesús les decía No desprecian a un profeta Más que en su tierra Entre sus parientes Y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a unos cuantos enfermos Imponiéndole las manos Y se extrañó De su falta de fe Y recorría los pueblos de alrededor Enseñando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos A este momento Que es el momento del banquete De la palabra del Señor Donde ustedes y yo Mi familia querida Dejamos que el Señor Nos nutra Nos llene de su palabra Que cada día Trae algo nuevo Y algo novedoso Para nosotros Las lecturas de hoy Son increíblemente maravillosas Son remarcables Para nuestra vida Con lo primero Que quiero empezar Con ustedes Es con el evangelio Que acabo de leer Y es un evangelio Muy grande Y muy profundo Muchas veces Nuestra vida Nosotros No podemos dar Todos los frutos Que nosotros queremos dar Porque muchas veces Muchas personas Se interponen En nuestro camino Muchos Muchos se interponen En el camino Y de pronto Yo pudiera dar Mucho más De lo que yo puedo Pero muchas personas Se interponen En el camino No lo podemos permitir Lo que tenemos que hacer Como lo hace nuestro Señor Es simplemente Con dolor Y con tristeza Se tiene uno A veces que retirar De estas personas Que lo único que hacen Es obstaculizar Nuestra vida Y que simplemente No nos permiten Dar frutos Imagínense Que el Señor Que siendo Dios Quería dar Todo lo que tenía Para dar Sanar Curar Llevar todo lo que tenía No se lo permitieron ¿Por qué? Cerrados en su corazón Unos corazones De piedra Unos corazones Llenos de enojo Unos corazones Llenos De su propia sabiduría Inteligencia Y no quisieron Escuchar al Señor Y no se le permitieron Actuar Miren lo curioso De todo esto Es que dice La palabra del Señor Dice Y no pudo hacer allí Ningún milagro No pudo ¿Por qué? Por la obstinación De nuestros corazones Cuando nuestros corazones Se llenan de obstinación De rebeldía En contra de Dios El Señor No puede obrar El Señor No puede hacer nada Pero muchas veces Si eso lo trasladamos Para nuestra propia vida Muchas veces Nosotros tenemos Muchísimo que dar Y hay muchas personas Que se pueden Interponer en nuestro camino ¿Cuántas personas Que se encuentran Con esposos O con esposas Que son duros De corazón Y que no le permiten A la otra persona Desarrollarse Como quisieran? Hace mucho tiempo Bueno yo no veo Televisión De la televisión normal No me gusta Ver televisión Pero Hace mucho tiempo Yo vi Yo vi un comercial En la televisión En que yo veía Que en el comercial Salía una esposa Y no me acuerdo Si era también Con los hijos O no sé qué Y el esposo Y estaban todos Sentados comiendo La esposa había cocinado Y les trajo Y les puso en la mesa Luego la esposa viene Y trae su platico Y se sienta a la mesa Y con una sonrisa Grande en su boca Le dice a su esposo Mi amor Me han aprobado Una beca Para ir a estudiar Voy a seguir estudiando Que alegría Y el hombre En la propaganda Le contesta Diciéndole Y tú para qué Vas a estudiar Para tener que cocinar Y lavar aquí Los platos Y las ollas Para eso No necesitas Seguir estudiando Y la mujer De una vez Se pone muy triste Y la propaganda Dice algo así Como esto también Es violencia Y qué curioso Porque mire Muchas personas Pueden parar Nuestros sueños Hay muchas personas Que en cambio De ser una bendición Para nuestra vida Se convierten En una maldición En nuestra vida Y tenemos que muchas veces Aunque duela en el corazón Aunque no queramos Y por más amor Que sintamos Por esas personas Muchas veces Se tiene uno Que alejar Y no dejar Que esas personas Simplemente Se interpongan En todos los planes Y los proyectos Y en todos los frutos Que yo puedo dar Para mi vida Una persona Que simplemente Nunca te apoya Que no apoya Tus ideas Que no apoya Tus iniciativas Que es una persona Que siempre Te está parando Y frenando En todo Es una persona Que es egoísta Es una persona Que no quiere Nada de ti Y que tiene su corazón Completamente cerrado Y obstinado Y te puede estar deteniendo Para que tú logres Todas las cosas Que tú tienes Por lograr Por eso En muchas ocasiones De hecho Les quiero decir Que en eso Uno encuentra Muchas personas Amistades Gente que se acerca De nosotros Traten Traten De ser muy precavidos Y de ser cautelosos Con los planes Y los sueños Que ustedes tengan Porque muchas veces La gente Por envidia O por rabia Te puede obstaculizar Ay como te parece Que yo quiero Hacer esto Yo quiero hacer No sé Montar un localcito De empanadas A ver si Dios quiera Para que me vaya bien Y me ayude Y tienes tú el ánimo Y se lo cuentas A alguien Un amigo No Pero eso Empanadas Aquí hay cinco mil Puestos de empanadas Usted para qué De abrir un puesto De empanadas Como esa persona Nunca lo hace No quieres que tú Lo hagas Y hay gente Que es así Hay gente Que se interpone En los sueños Hay gente Hablando también De otra cosa Hay gente que dice Uy que lindo día Miren ese sol Tan hermoso Que está Y la otra persona Eso es sol De lluvia Va a caer un aguacero Hay personas Que viven así Con esa negatividad Todo el tiempo Como que no le permiten A las otras personas Que vivan felices Y muchas veces Te van deteniendo No te detengas Que hizo el Señor Siguió su camino Se fue para otros pueblos Y siguió su evangelización En otro lugar En donde no te quieren Tú simplemente Sigues el camino No te quedes Con las personas Que obstaculizan Tu vida Y a todos los que Me están escuchando acá Conviértete En una gente Que impulsa A los demás Que apoya A los demás Es bueno Dar un consejo Bueno Tú vas a abrir Un negocio Alguna cosa Claro Mucho ánimo Que Dios te bendiga Que te vaya bien Cuídate de esto De aquello Pero ojalá Y yo sé que te va a ir Muy bien Convirtámonos En la gente Mamá Es que me gustaría Estudiarte ¿Usted que va a estudiar eso? Que no sé qué Mucho cuidado Porque le podemos Dañar el corazón Frustrar a las personas Y hay personas Que si tienen Un espíritu Muy débil Se dejan Engañar Y se dejan Opacar Y terminan ahí Sin hacer nada En la vida Y el culpable Fuimos aquellos Que les obstaculizamos El camino Y cuando alguien Te obstaculiza El camino Tú lo que tienes Es que buscarte El camino Hacia donde tienes Que seguir No te quedes Vete como Jesús Y ve a buscar En otro lugar Donde te apoyen Donde tú puedas Seguir adelante Donde una persona Que te diga Ánimo Tú puedes Eres capaz ¿Listo? Eso es muy importante Que lo hagamos Por otro lado Si lo habláramos En términos generales De lo que está aquí En lo que dice El Evangelio También Muchas veces En nuestra vida espiritual Muchas cosas No cambian Por nuestra negatividad Con la que nosotros Vemos a Dios Muchas veces Vemos a Dios Negativamente Cuando una persona Se ha confesado Y Dios te perdonó Los pecados Por un sacerdote Y esa persona Siente en su corazón Listo El sacerdote te perdonó Pero tú te vas A tu casa Y sigues pensando Otra vez Que no Que tú eres malo Que no Que tú eres grosero Que no Que tú eres mentiroso Es porque no alcanzas A experimentar El amor de Dios Y Dios No puede hacer La obra Que quiere hacer Contigo Porque tú Como estos Que están aquí Están obstaculizando El gran milagro Que Dios tiene Para tu vida Cuando tú te confieses Cuando tú te arrepientes Cuando tú sales Del confesionario El sacerdote Te dice Tus pecados Te han quedado Perdonados Te absuelvo En el nombre Del Señor Y sientes eso Vete con alegría Con gozo Gracias Señor Me perdonaste Soy una persona nueva Gracias Dios mío Cree en el Señor Cree que Dios Puede hacer la obra Cree que eres Una persona bondadosa Porque ya el Señor Te ha perdonado Cree lo De esa manera Los milagros Pueden llegar A tu vida Y una persona Que vive con esa convicción Es una persona Que le dice Señor bendice Mi familia Señor bendice Mis hijos Señor bendice Mi trabajo Pongo mis manos Y mi confianza Toda mi vida Está en tus manos Pongo mi confianza En ti Son personas Que empiezan A recibir bendiciones Abundantes Porque su fe Se abre a Dios Porque su fe No está Simplemente Presupuesta En que no eres Una persona Completamente Completamente Pura y santa Somos pecadores Todos Somos débiles Todos Si la bondad De Dios Dependiera De lo que tú Y yo somos Nunca recibiríamos Absolutamente Nada La bondad De Dios No depende De lo bueno De lo buena Que tú seas No O que seamos No la bondad De Dios Persiste En que Dios Es amor Dios te da Porque ama Dios te da Porque te ama Y porque me ama A ti que eres Una mamá A ti que eres Un papá Tú tienes Un hijo Tienes Una hija Y aunque tu hijo Muchas veces Te desobedece Muchas veces No hace lo que tú Le mandas Muchas veces Es grosero Grosera Le dejas de amar No Le sigues amando Con todo el corazón Y todo lo que puedas Hacer por tu hijo Por tu hija Tú lo vas a hacer ¿Por qué? Porque la bondad Tuya Como mamá Y como papá No depende Simplemente De lo que tu hijo Tu hija Hace mal Es el amor Que tú sientes Por ellos Es el mismo amor Que Dios siente Por nosotros Por eso Créelo Dios te ama Y en ese amor Te perdona Y en ese perdón Te bendice Y aunque tengas Muchas cosas que hacer No seas de esas personas Que comete algo malo Y dice No Es que yo no le puedo Pedir a Dios Porque es que Yo soy muy malo Muy mala Y yo siento que Dios Me vas a castigar No jamás En la vida Tenemos que cambiar Esas opiniones Que tenemos Tan feas de Dios Tan negativas De parte de Dios Que me castiga Que me hace daño Que no me va a perdonar Ese no es Dios Ese es el Dios De aquellos Que no creyeron en Él De aquellos Que lo miraban Como cualquier cosa Que lo miran Como nosotros Nosotros no podemos Mirar a Dios Como nosotros Miramos a nosotros mismos No Dios no Dios es amor Dios es paz Dios es bondad Y Dios es misericordia Ahora bien Que Dios nos corrige Claro que sí No castiga Corrige La palabra de Dios Nos va a decir hoy En el libro A los hebreos Acabaron de escuchar Hijo mío No rechaces La corrección Del Señor No te enfades Por su reprensión Porque el Señor Reprende a los que ama Cierto Y castiga A sus hijos preferidos Ese castigo Del que nos habla La Biblia No es que Dios Saca un látigo Para castigarnos No El castigo Y esa represión Del que el Señor Nos llama muchas veces Es cuando tú Metes tu cabeza En algo Y quieres conseguirlo Como sea Y muchas veces Incluso terminas Haciendo lo que No tienes que hacer Por conseguir Lo que tú quieres Entonces ahí Muchas veces Se nos cae Todas esas cosas Que estamos planeando Hacer Y resulta que ahí Es donde viene La represión de Dios Dios te reprende Y te dice No era así Como que yo quería Que consiguieras Lo que estás consiguiendo Tienes que cambiar Y cuando todo se te viene Entonces llega una enfermedad Llega un despido Del trabajo Llega alguna Alguna situación difícil Y muchas veces Nosotros Ahí es donde Dios Nos está diciendo Mira Por donde vas No es el mejor camino Y uno le dice Si Señor Reconozco que no he sido Buen trabajador Reconozco que perdí Mi familia Porque les falté Reconozco que perdí A este amigo O a esta amiga Porque hablaba mal de él Y cuando uno entiende Todo eso Uno se deja corregir De Dios Y recibe eso Como un castigo Pierdo a esta persona Alguna vez Un hombre Que se confesaba Conmigo Hace mucho tiempo Me dijo Que le había sido Infiel a su esposa Le dije Vaya Pídale perdón Póngase de rodillas Dígale perdóname Mi amor Por lo que hice Y le dije al hombre Le terminé diciendo al hombre Y si no te llega a perdonar Porque puede ser De que no te perdone Cierto Puede ser de que te diga No yo no te perdono O te perdono Pero no quiero nada contigo Ahí está Ese será tu castigo Por haber hecho Lo que no tenías que hacer Y en cierta manera Todos los pecados Tienen esas consecuencias Entonces que hacemos Cuando Dios te reprende Dice la palabra Acepta la corrección La corrección La corrección Porque Dios Te trata como un hijo Pues que padre No corrige a sus hijos En ese momento De la corrección Del Señor Déjate corregir Y permite Aprende de las situaciones Difíciles No te quedes metido En ellas Si no aprende Te pasó esto Te ocurrió esto Te pasó esta Cualquier problema Que sea No te quedes ahí Renegando Y llorando ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Aprende Déjate corregir Aprende de ese momento Por el que pasaste No lo vuelvas a cometer Como el ladrón Que va por la calle Le roba el celular A la persona Lo cogen las personas Hoy en día Y les dan unas palizas Terribles Luego llega la policía Se lo lleva para allá Lo meten a la cárcel Y sale Y otra vez Hace lo mismo Entonces no se puede así ¿Por qué? Porque ya sabes Todo el mal Por el que te pasa Y ya después vas Tu vida puede incluso Correr peligro Entonces aprende De lo que hiciste mal Déjate corregir Corrige tu vida Y empieza a ser diferente Que el Señor Todopoderoso Te bendiga Y te guarde en este día Que la bendición De Dios Descienda sobre nosotros Y María Santísima Nuestra Madre Nos bendiga Y nos guarde Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén El pan y el vino Eres tú Señor Mi alimento Eres tú Señor El cuerpo y sangre Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Me has dado Cariño Me has dado Bendito sea El Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu Música 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 Oremos queridos hermanos Y queridas hermanas Para que este sacrificio Mío Y también de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta complacido Señor La ofrenda De nuestro humilde servicio Que depositamos Sobre tu altar Y conviértela En el sacramento De nuestra redención Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y Eterno Porque reconocemos Que es propio De tu gloria inmensa Socorrer a los mortales Con tu divinidad Y más aún Prever el remedio Para nuestra naturaleza mortal Salvando al hombre perdido Desde su misma condición Por Jesucristo tu Hijo Por quien la multitud De los ángeles Adoran tu grandeza Se alegran eternamente En tu presencia Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Santo eres Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Y este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos los que Participamos En esta Santa Eucaristía Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De los enfermitos De los que sufren Por todas las intenciones Que ustedes enviaron hoy Para esta Santa Misa Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Familia querida En esta vida Muchos Muchos se van A interponer Para que tú Logres tus proyectos Tus planes Tus éxitos Muchos se van A interponer Para que sigas Al Señor Muchos Van a ser Esa piedra En el tropiezo De nuestro camino No se lo permitas Y si nos tenemos Que alejar Nos alejamos Y si tenemos Que dejar de lado A muchos Nos toca dejar De lado a muchos Pero nunca Pierdas el proyecto De tu vida Especialmente El proyecto Del Señor Así es que Mucho ánimo Sigue adelante Pero especialmente Tú y yo Que no nos Convirtamos En la piedra De tropiezo Para todos Aquellos Para que alcancen Sus éxitos Sus metas Especialmente De estar De estar con El Señor Por eso Los invito Para que pidamos Esa gracia Orando Como el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu Señor Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo De paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Danos La paz Queridos hermanos Y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Ustedes Y yo Que hemos sido Invitados Al banquete Del Señor Señor Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Nuestras almas Para la vida Eterna Amén Contigo Contigo Soy invencible No existen Los días grises Y hay fiesta En mi corazón Contigo Contigo Lo tengo todo Mi mundo Gira tu modo Mi fuego Mi eterno sol Solo tú sabes Quién soy Para dónde voy Sabes que sin ti Yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Sabes bien Quién soy Para dónde voy Sabes que sin ti Yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Y yeah Y yeah Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Y yeah Y yeah Contigo Contigo Yo veo las flores El mundo De mil colores Poemas En mi canción Contigo Contigo Mi llanto es risa El tiempo El tiempo se paraliza Mi vida Baila tu son Solo tú sabes Quién soy Para dónde voy Sabes que sin ti Yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Sabes bien Quién soy Para dónde voy Sabes que sin ti Yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Y yeah Y yeah Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Y yeah Y yeah Contigo Me encuentro En todo lo que es amor Encuentro el camino Encuentro la dirección Sé que solo quiero Estar rendida a tus pies No puedo temer Si alumbran mi ser Pienso en todo Lo que significa amarte Con toda mi vida Parado grande Yo puedo sentirte En cada rayo de sol Dame de tu calor Toma tú el control Te voy a invitar A que cantes esto Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Y yeah Y yeah Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Pa'l cielo Y yeah Y yeah Oremos, alimentados con los dones de nuestra redención Te pedimos Señor que este auxilio de salvación Nos haga crecer siempre en la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor, amén Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Muchas gracias por acompañarnos en la celebración de esta Santa Eucaristía Como les decía y les compartía el domingo Tenemos en el tiempo ordinario que llevar a Jesús en nuestra vida cotidiana En nuestra vida diaria Llevémoslo a todas partes Ahora que empieza la misa Cuando el Padre da la bendición Vamos a llevar al Señor con gozo, con alegría, con amor, con dulzura Gracias de corazón por participar de esta Santa Misa Y los invito a todos ustedes Especialmente a nuestros hermanos del canal de TV Familia Para que sigan adelante apoyando al canal Gracias por permitirnos entrar en sus hogares Gracias cada vez que ustedes prenden el canal de TV Familia Y lo ponen, estamos contribuyendo para que nuestro canal siga adelante Así que muchas gracias de corazón a todos los amigos y benefactores del canal de TV Familia También los invitamos para que todos aquellos que quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube Lo hagan, se pueden inscribir, está Misa Padre Chucho Ahí ustedes le dan clic en la campanita Quedan suscritos y reciben las notificaciones de la misa de cada día Y los invitamos para que sigamos celebrando la vida de los santos en estos días Tenemos el jueves la presentación del Señor Y el viernes a San Blas, obispo y mártir de nuestra Iglesia Católica A todos para que nos acompañen, envíen sus intenciones para esta Santa Misa Así que las intenciones que ustedes nos mandan nos ayudan a nosotros Y con eso también nosotros podemos seguir ayudando Los sacramentos están abiertas las inscripciones Sacramento de primera comunión y sacramentos de confirmación También para que nos traigan los ramitos para el miércoles de ceniza Los pueden traer aquí a nuestro santuario Y los invitamos con un corazón abierto y con nuestros brazos abiertos A que vengan a nuestra misa de martes a viernes a las 9 de la mañana Y a las 8 y 30 yo estoy aquí Por si alguna persona de pronto se quiere confesar Con mucho gusto antes de la misa voy a estar en confesiones Gracias de corazón a los que nos ayudan con el diezmo, con la ofrenda Que Diosito les multiplique por su generosidad Gracias de verdad que Diosito los bendiga y los ampare grandemente Y ahora dispongámonos para recibir la Santa Bendición El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía ha terminado Con la compañía de la Virgencita Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho pero mucho mucho Y por favor sean amables, sonríen y seamos felices Así es Tu luz brilla como una estrella Dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir sí Cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, madre, sí, hasta el final Sí, madre, sí, hasta el final Sí, madre, sí, hasta el final No, 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 no Gracias.